Música Baila contigo si tiene motivos Baila si juntamos los galletes Juntamos los galletes Juntamos en los ruidos Uniendo si se siente divertido Bailando si se siente muy bonito Baila si juntamos los galletes Juntamos flechitos con flechitos Movemos conmigo con los primos Y si nos juntamos con todos los dedos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo tuyo con lo mío Con ritmo movemos A bailar Música 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 Si bailas gallete con gallete Pechito con pechito Juntamos flechito con pechito Así me anima bailar contigo Bailando contigo si tiene motivos Oye si juntamos los galletes Juntamos los pechitos Juntamos el ruido Uniendo si se siente divertido Bailando si se siente muy bonito Bailando con gallete con gallete Juntamos flechito con pechito Juntamos flechito con pechito Juntamos flechito con pechito Juntamos conmigo con lo mío Y si no hubiera Juntamos los dedos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo millas con lo bello Lo tuyo con lo mío Y que tal si salimos todos a bailar Gracias Gracias Muchas gracias Siga bailando Gracias ¡Gracias!